...estamos en Navarra, en concreto en la localidad de Olite... ...es muy famosa por su castillo, por su palacio real... ...y forma parte de la ruta de los castillos de Navarra... ...y bueno, Olite es una localidad muy visitada... ...muy bonita para ver... ...y ahora si me acompañáis podemos ir al palacio... ...y subir a sus torres y dar un paseo por allí. El palacio real de Olite fue construido a principios del siglo XV... ...por Carlos III el Noble, rey de Navarra... ...y bueno, era y es muy famoso por lo pintoresco de sus torres... ...lo lujoso de sus estancias... ...y bueno, este castillo, este palacio tiene muchas peculiaridades... ...como por ejemplo, su huevo... ...y qué es este huevo, pues ni más ni menos que una nevera... ...y un pozo de hielo, en el cual en la Edad Media... ...guardaban el hielo y la nieve del invierno... ...y se conservaba helada, incluso en el verano... ...mucha gente que viene a Olite nos pregunta... ...¿qué podemos comer, qué podemos beber?... ...bueno, pues por supuesto en Olite... ...buen vino y... ...buena carne y buena verdura por supuesto... ...y en los alrededores tenemos la localidad preciosa de Ujue... ...muy famosa por sus migas de pastor... ...y por sus almendras garrapiñadas... ...pues muy bonito, es digno de ver porque hay cosas muy majas... ...y la estructura que tiene es fabulosa... ...me ha parecido muy bien, en Navarra no había estado... ...todavía, País Vasco y todo eso sí, pero de aquí... ...había pasado de paso, pero la verdad es que me ha gustado muchísimo... ...y después de visitar Olite, tenemos muchas opciones en la zona... ...una de ellas, una muy importante, es el Castillo de Marcilla... ...a muy pocos kilómetros de aquí... ...además está recientemente restaurado... ...y también es un lugar lleno de historias... ...estamos en la Comunidad de Navarra... ...en un pueblo llamado Marcilla, en la Ribera del Aragón... ...en el cual desde 1424, en el centro de su pueblo... ...tiene un castillo que ha sido rehabilitado últimamente... ...terminada la rehabilitación en el año 2012... ...es el único, que en el 1516, el único Castillo de Navarra... ...que cuando las tropas del Cardenal Cindero... ...destruyeron los Castillos de Navarra... ...este quedó en pie, por una defensa heroica que se hizo... ...por la señora Ana de Velasco... ...que fue la que regentaba el castillo con su marido Alonso de Carrillo... ...gran parte de la actividad de festival de nuestro pueblo... ...se realizan alrededor de nuestro castillo... ...más precisamente en los fosos que hay... ...tenemos el Campeonato Mundial de Lanzamiento de Rabiosa... ...que es en agosto... ...y la Feria del Caballo que es en octubre... ...bueno, ahora estamos en el Patio de Armas... ...que ha sido reconstruido fiel a lo que antiguamente había... ...los arcos son prácticamente igual... ...aunque el destino no es el mismo, ahora se ha pasado a ser... ...un edificio muy funcional en el cual... ...dentro de él se encuentra... ...el ayuntamiento, la escuela de música, la biblioteca... ...esta es la segunda vez que vengo... ...y ahora lo considero esto, pues un palacio estupendo... ...a mí me pareció una maravilla de verdad... ...y luego la gastronomía que decís... ...pues yo conozco los espárragos, la viña que es muy famosa... ...dentro de la ruta de los castillos... ...otro castillo que es digno de ver... ...y que recomiendo a todo el mundo que va a ver... ...es el Castillo de Javier... ...un lugar emblemático porque nació el patrón de nuestra comunidad... ...bueno, pues estamos aquí... ...a espaldas del famoso Castillo de Javier... ...un castillo... ...que Francisco... ...de Javier, vio al nacer... ...que tiene las mismas piedras... ...que tenía al principio... ...y todas esas piedras se guardaron luego... ...en los fosos, para nivelar los fosos... ...y han estado casi... ...cuatrocientos y pico años... ...esperando a que volviésemos a ponerlas en su sitio... ...Francisco, a los 19 años... ...parte para París... ...va haciéndose un grupito de amigos... ...y llega allí... ...un señor ya un poco mayor... ...que era Ignacio de Loyola... ...y ese es el grupo... ...que unos pocos años después... ...y va a fundar lo que llamamos... ...los jesuitas... ...que por cierto ahora tenemos al Papa... ...que es uno de ellos... ...durante la novena de San Francisco de Javier... ...hay un día muy especial... ...lo que es mundialmente conocido ya... ...con el nombre de Javierada... ...es una peregrinación... ...se llena toda la esplanada... ...incluso estas colinas que hay alrededor... ...está todo lleno de esa alegría... ...que traen siempre los jóvenes... ...y la gente alegre ¿no?... ...y hay mucha mucha gente... ...aun no cristianos... ...en la India en concreto... ...que si conocen a Navarra... ...es gracias a este castillo... ...y a este hombre que aquí nace... ...está muy bien conservado... ...y a mí me ha gustado subir... ...la parte de arriba... ...ver el paisaje... ...nosotros no estamos acostumbrados a ver ese paisaje... ...es otra forma... ...y a la las mean tres de los ínes... ...es otra forma... ...es otra forma. Gracias por ver el video.